Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de la buscapina, también conocida como butilbromuro de iosina. Es un medicamento que se usa mucho para calmar dolores y retorcijones en el estómago. ¿Para qué sirve la buscapina? Pues, para varias cosas, como el síndrome del intestino irritable, los cólicos en los riñones y algunos dolores durante la menstruación. Si has tenido alguno de estos problemas, sabes lo molestos que son y te preguntarás, ¿cómo funciona? La buscapina relaja los músculos del sistema digestivo y urinario. Así, los espasmos y el dolor se reducen. Es como si tus intestinos pudieran tomarse un descanso. Para tomar la buscapina de la forma correcta, es importante seguir lo que diga tu médico o las instrucciones que vienen en la caja. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Normalmente, se empieza con 10 o 20 miligramos, entre una y cuatro veces al día, dependiendo de qué tan fuertes sean tus dolores. Ahora, hablemos de los posibles efectos secundarios y las precauciones que debes tomar. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Algunas personas pueden sentir la boca seca, mareos o tener la visión borrosa. Es muy importante no tomar más de lo que te han indicado y no usarla por mucho tiempo sin hablar con tu médico. En resumen, puede ser de gran ayuda para aliviar esos dolores y espasmos en el estómago, pero siempre úsala con cuidado y siguiendo las indicaciones de un profesional de la salud. Espero que este video te haya sido útil. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.